Bueno, retomamos la marcha. Estamos por aquí entre Riba y Alcalá. Y por aquí hay una zona que me gusta mucho pasar por aquí. Ahí está. Está guapa, ¿eh? Creo que ya subió el gombillo de por aquí. Pero bueno, lo ponemos otra vez, que por eso está la cámara. Y nada, hoy tengo pensado de llegar hasta, pues cerca de Castilla-La Mancha y luego ya volver menos cercanía. Es Meco, creo. Y aquí tiene, la verdad es que esta zona bonita, porque luego me enganchas con una vereda chula al lado de un río. Si no, me he equivocado. Y la verdad es que esta bonita del aire. Y más ahora que está el campo, todo verde, tiene que estar bastante bien. Uhhh, se ganaron ahora. Esperemos a ver. Por eso, también. Ya ven. No hay nada más que nos lee. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que esta era la senda, mira por aquí se ve un puente ahí de BT2 a ver. Creo que la senda era por aquí. Luego creo que se cierra todavía más. Pero bien. Y bueno estoy grabando con el móvil. Porque me compré un móvil nuevo, bueno me regalaron un móvil nuevo. Y joder, esto graba de la hostia. Y digo pues en vez, como el móvil siempre lo tengo que llevar, me llevo, le compro un surporte para que grabes. Y así pues la cámara me la de en casa o que te digo yo, la puedo poner en otro sitio. Pero joder, la verdad que creo que esto graba de putísima madre. Estoy grabando ahora 1080, 60 frames sin estabilizador. Vale, cuando estabilizas se cierra el campo visual. Entonces bueno, voy a probar a ver como se ve así. Ahí ya está. A ver luego como se ve en el Youtube también. Eso, cuando pones esto de graba con estabilizador en 4K y en 1080. Pero da igual, te cierra muchísimo el campo de visión. Así que, que estuve probando y a mí, Dios que culebra. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Uh. A mitad del camino. Lo tenía que haber saltado así, ¿no? Pobrecilla. Y... Y nada. Con 1080, 60 frames. La verdad que va bien. No tiene el estabilizador. Pero bueno, vamos a probar a ver que tal va. Y ya está. Ustia, que culebra, ¿eh? Jeje. Poca de culebra ahora. Mucho mosquito también. Estamos aquí al lado del río. Un cuneo. Un cuneo. En fin, todo el campo, coño. En la ciudad, pues, normalmente, en vez de culebra y cuneo, lo que se te atraviesa son más areta. Algun que otros payasos. En fin. Un cuneo. Que hubiera de ser. Está bien buena gente. Ustia, otra culebra. Uff. Si me venía en la época de culebra. Qué barbaridad. pero pues mira, por lo menos está quedando grabado claro, aquí está tranquila y viene uno a darle por culo por aquí, a las pobres mosquitos también hay muchísimos y vamos a ver Esto creo que corta los 8 minutos, no sé por qué, vamos a probar a ver si es así o no. Si no nada, seguimos en otro vídeo y listo. Ahora por aquí, a por sigue, ahora por aquí, esto ya está más el raete. Aquí tenés que tenés cuidado por si viene algún ciclista de frente, otro flipado como yo. Y la manilla este no lo ayuda, esta manilla que es de 7,80 lo quiero recortar, quiero recortar a 7,50. Porque este va dando unos tanganazos por ahí, que no es normal. Se va al límite en algunos sitios. No. 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 Aquí en Madrid son sendas. Dejaremos por aquí. Aquí encima creo que hay autovía. Vale, es que ya vamos para aquí. Ahora vamos un poquito más, por si esto no sirve a alguien de referencia. Pero ya creo que no había mucha más chicha. ¿Por dónde era? Ah, por aquí. Algunas veces ahora con tanta crondosidad. Aquí hay más piedrecitas. También está un poco más cerrado. Joder, a los caros. Es la toda haberte tragado un mosquito que me ha llegado la campanilla. Me cago en la puta. Vamos. Y la campanilla se me ha quedado el lío de puta. Vale. A la estera por aquí ya. Qué barbaridad. Un poquito de agua. Vamos chiquillos. Vale. Venga, echamos por aquí. Y cortamos. Aquí en el puente. Este puente que ha pasado. En la bici para arriba. Vale. Cortamos. Venga. 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 , venga. Venga.